Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Halo Victoria? ¿Has escuchado a Victoria? ¿Halo? Esperanza, ¿halo? Pero si es Esperanza hay que cambiar el nombre, yo creo que hay que cambiar el nombre, ¿cierto? ¿Halo Gabi, Regina, Cédric? ¿Quién es ahí? ¿Aldo y Aaron? ¿Dónde estás? ¿Ahí está Regina? ¿Halo Regina? ¿Un darón? ¿Un aldo? ¿Y sé o ich noch nicht? Bueno, los veo. Ok, entonces vamos a empezar con la actividad del día de hoy. ¿Qué les pedí para hoy? ¿Quién me muestra qué les pedí para hoy? Victoria, ¿qué les pedí para hoy? ¿Cuál es el dibujo que tenemos para hoy? ¿Lo tienes ahí, la hoja? Ah, muy bien. Hoy tenemos otros dos dibujos similares a los de la vez pasada. Pero si se dan cuenta, son distintos landschaften, distintos paisajes. Ajá, también lo tiene Aaron y Aldo. Muy bien. Listo. Ah, y está Franco también. ¿Halo Franco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Franco? Ok. Bueno, entonces, la última vez quería practicar con ustedes cómo decimos que tengo frío o que tengo calor, ¿sí? Porque esto generalmente lo decimos de acuerdo también a la estación o a la época del año, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice cuándo hace mucho calor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? La última vez aprendimos las estaciones. Bueno, dos estaciones, precisamente. ¿Quién me ayuda? ¿Alto? ¿O da Aaron? ¿Nuestro día me ayuda? ¿Por qué? Dime, ¿cuándo hace mucho calor? ¿Cuándo hace mucho calor? ¿Cuándo hace mucho calor que no quieres tener chaqueta puesta, que vamos a veces a la playa? ¿Cuándo? ¿Van? ¿Van, Glaston? ¿En verano? ¿Y cómo decimos verano en alemán? ¿Recuerdas? Soma. Soma. ¿Listo? Soma. Soma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo decimos que hace mucho calor? Decimos, es ist warm. ¿Listo? Es ist warm. ¿Me ayudas, Aaron? Es ist warm. ¿Listo? Es ist warm. Ah, sehr gut, Aaron. Es ist warm. Listo. ¿Y cómo decimos que hace mucho frío? ¿Quién me ayuda? Muchas gracias, Aaron. Está muy bien. Victoria. ¿Y cuándo hace mucho frío? ¿Van, es istäkalt? ¿Cuándo hace mucho frío? En este, en winter. En winter, en winter, en winter, ajá, en winter, en invierno, muy bien, en winter, es istäkalt. Entonces, me ayudas con la frase, es ist säkalt. Es säkalt. Ajá. Es ist kalt. Es ist kalt. Ajá. Sehr gut, Victoria. Eso es, que hace frío. ¿Listo? Muy bien, Victoria. Se da gut. Listo. Ahora, quiero escuchar a otro par. De pronto, miremos con Emily. Emily, ¿visst du da? Y sed ich glaube, glaube ich. Oder, bist du weg. Look at the fist. Ah, no, ahí estás. Emily, ¿me quieres ayudar, Emily? Sí. Ya, ok. Entonces, en diesen moment, en este momento, ¿tienes frío o calor? Sí, frío. ¿Tienes frío? Entonces, die, es ist mir kalt. Ajá. Sehr gut, Emily. Es ist mir kalt. Es ist mir kalt. Ajá. Sehr gut, Emily. Super schön gemacht. Listo. Gracias, Frau Joramie, Emily. Ahora, Franco. Ajúdame tú. Möchtest du mir helfen, Franco? Ja, siehst du mich? Franco. Dile sí. 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 Ok. Sí. Bueno, Franco. Ahora, vamos a suponer que tienes calor. ¿Listo? Vamos a suponer que tienes calor. Pues, ¿cómo decimos que tenemos calor? Les decimos, es ist mia barm. ¿Cómo decir? Esa frase, Franco, repite, por favor. Es ist mia barm. Es ist mia barm. Franco. Es ist mia... Repite. Una, dos, tres. Es ist mia barm. Franco. Es. Es. Es un dibujo. Es ist mia... Ayúdale al maestro. ¿Cómo se dice? Es mia. Franco, hilf mia. Ja? Franco. ¿Al ratito o ahorita? Ja. Participa. Al ratito, listo. Listo. Entonces, später, Franco. Ok. Entonces. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con nuestra actividad. Entonces, saquen los dibujos, por favor. Y ya, bitte, eure saichungen. Y vamos a empezar. Entonces, voy a compartir pantalla. Ich werde mein Schil mit teilen. Und machen wir dann. Diana, ¿me podrías, por favor, ayudar con... ¿El permiso? Ya lo tienes. ¿Ya? Sí, ya lo tienes. Danke. Danke. Entonces, vamos a mirar. ¿Está? Hier habe ich meine Sachen. Listo. Entonces. Vamos a empezar con verano. La última vez. Ich habe mich verwirrt. Me confundí un poco. Y les dije que este era verano. ¿Listo? Pero realmente era primavera. Primavera. ¿Listo? Hoy sí vamos a hacer el verano de verdad. ¿Listo? El verano con sol. Que vamos al río. O a la playa. Al mar. ¿Listo? Pero quiero que me ayuden a decir primavera. Entonces, primavera se dice frühling. Frühling. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda? Victoria, ¿me ayudas? Listo. Entonces, di frühling. Frühling. Ah, sehr gut, Victoria. Así suena muy bien. Danke. Listo. ¿Quién más me ayuda con la primavera? Emily, ¿me ayudas tú? Ah, no. Está Franco. Franco levantó la mano. Entonces, ¿ya quieres participar? Danke, Franco. Hilf mirar. Frühling. ¿Otra vez? No. ¿Otra vez? ¿Cómo, maestro? Frühling. Frühling. ¿Cómo? Repite. Frank. Frühling. Ah, sehr gut. Franco, super. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, esa era primavera. Entonces, vamos ahora con el verano. De asoma. ¿Listo? Este ya lo habíamos aprendido de asoma. ¿Y qué tenemos en verano? Que no tenemos... Pues, ¿qué es lo principal del verano? Díganme, ¿quién es este personaje? ¿Veáis? Dice, dice personaje. Oh, yeah. Dice character here. ¿Veáis? ¿Quién me ayuda? Victoria, ¿qué es lo principal del verano? Es el sol. ¿No se escucha? Disculpame, te desactivé sin querer. Ah, ya. En español decimos... Disone. Disone. Ajá. Disone ist gelb. ¿De qué color es el sol? Amarillo. Entonces, decimos... Disone ist... ¿Y cómo decimos amarillo, Victoria? Gelb. Ajá. Entonces, disone ist... Disone ist gelb. Sehr gut, Victoria. Muy bien. Listo. Muy bien. Danke dir. Y despintamos nuestro sol de amarillo. ¿Listo? Listo. De pronto los dientes, porque tiene dientes también. De blanco, ¿no? Tal vez. Listo. Ausweis. Ahora. Aaron. ¿Nicest du jetzinia helfen? Ok. Entonces, Aaron, ayúdame con esto. ¿Qué usamos para... Para... ¿Qué es este objeto de acá? Basis dices que... La paraguas. El paraguas. Muy bien. Pero dime, ¿el paraguas es para la lluvia o para el sol? ¿Qué crees? O para los dos. Para la lluvia. Para la lluvia. Muy bien. Sí, para la lluvia necesitamos el paraguas. Pero cuando hace mucho, mucho sol, Wenn es ist sehr sonisch, Wenn es ist sehr sonisch, Dann brauchen wir auch einen Sonnenchirm. ¿Ya? Cuando es hace mucho sol, También necesitamos una Sonnenchirm. Una sombrilla. Pero para el sol. Para protegernos la piel. ¿Listo? ¿Ya? ¿Cómo cuando haces la lluvia? Entonces, Geschis, Geschis, Suchitzin. ¿Ya? Para protegernos el rostro y eso. Entonces, ¿cómo lo decimos? La sombrilla para el sol, Porque es distinto. En alemán se diferencia que sea el sol o la lluvia. Entonces, decimos Sonnenchirm. ¿Listo? Aaron, ayúdame. Sonnenchirm. Dea Sonnenchirm. Dea Sonnenchirm. Ajá. Pon la M al final. Ajá, sí. Dea Sonnenchirm. A ver, Aaron. Dea Sonnenchirm. Dea Sonnenchirm. Ajá. Super, Aaron. Super, que más. Ahí te sonó muy bien. ¿Y qué color es la Sonnenchirm, Aaron? Dime. ¿Y qué color? Ah. Orange. Ajá. Muy bien, Aaron. ¿Y de qué color la estás pintando tú? ¿A qué color está pintando tú? Todavía no la estoy pintando. Ah, todavía, ¿no? Todavía está en el sol. Ah, listo. No hay problema. Listo. ¿Quién más me ayuda? ¿Quién me muestra qué color está pintando? Dea Sonnenchirm. Franco, ¿tú? ¿Me puedes hacer un poco más? ¿A qué color? Sí. Hola, Emily. En español también podemos decir parasol. ¿Parasol? Ah, listo. No, no usaba mucho esa palabra. Parasol. Gracias. Parasol. Listo. Emily, ¿me ayudas mostrándome tu sombrilla? ¿Tu parasol? ¿De qué color la estás pintando? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? No. 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 No, no. 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 No, no puedo pitar tu foto. Emily, ¿me escuchas? ¿Herdas de mí, Emily? Sí. Muy bien, ok. Ahora, ayúdame. De azon en Chile. De azon en Chile. Ajá. De azon en Chile. Ajá, Emily, muy bien, thank you. ¿Y a qué color estás pintando tú para tu parasol, Emily? Dole. Aus lila, morado. Do. Do. No. Rojo, Victor. Rojo. Aus rojo. Ah, muy bien. Danke, Emily. Ok, entonces continúa pintándolo de rojo. Listo, ahora ¿quién me ayuda con el siguiente? ¿Quién ya sabe nadar? Bea kann schwimmen. Ah, Victoria, ¿tú ya sabes nadar? Uh, sehr gut, Victoria. Ok, also, cuando nadas, cuando nadas, ¿usas esto? ¿O cuando estabas aprendiendo a nadar, ¿lo usabas? ¿Este o este? ¿Y cuando estabas aprendiendo tampoco? Sí, cuando estabas, no, tampoco. Ok, pero dime, acuérdame cómo se llaman estos, estos objetos. Beheysense. ¿Quién nos ayuda? Ayúdame, Victoria. ¡Salvavidas! Salvavidas. Ya, salvavidas. Muy bien. Sí, salvavidas. Yo los conozco también como flotadores. ¿Sí? ¿También los conoces como flotadores? Muy bien. Listo. Entonces, para los que no hemos, o los que no han aprendido nadar, vamos a, pues, aprender cómo decimos flotadores. ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos para entrar a la piscina, al mar? ¿Listo? ¿Y cómo se llama? ¿Colores? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es lo que se llama? Esquimring. Esquimring. Der Esquimring. ¿Listo? Entonces, Victoria, ayúdame. Der Esquimring. Der Esquimring. 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 Se veinering. Muy bien, Victoria. Muy bien. Muy bien. Danke, Díaz. Ahora, vamos a mirar a Franco ¿estás ahí? Franco, ¿vió duda? ¿ya? ¿help me a Franco? Franco ¿has usado los flotadores? ¿como los que tengo aquí con el...? ¿has usado el flotador? sí, cuando vas a la playa y cuando voy a la... sí, dile sí ah, súper ¿de qué color son los tuyos? ¿de qué color son tus flotadores? dile, ¿blanco? Franco ¿blanco? ah, blancas ok, muy bien ahora ¿y esta frase? escucha meine meine ringe meine spin ringe repite dilo ¿qué más? sin sin vice sin vice sin vice repite conmigo sin vice franco franco sin vice otra vez otra vez franco otra vez completo dale franco meine meine ringe sin vice repite mein es ring franco meine ring ay me perdí meine spin ringe sin vice si quieres solo dime die spin ringe que sería el plural los flotadores die franco die es bin ringe más fuerte die es bin die es bin die es bin ringe ringe dale franco die es sencillo dale fuerte más fuerte un bisschen lauter ya lo dijo pero no se oye si yo lo escuché muy bien danke franco se hacen ok entonces yo voy a pintar bueno yo lo traté de pintar de algo de gris porque blanco no se notaría ausgrau un diandere aus rosa schlaue listo el dinosaurio de das dinosaur aus rosa listo entonces vayan pintándolos de ustedes también listo que más nos falta de acá quien me dice que son estas tienen de estas ahorita en su casa tal vez quien tiene de estas Beatrix von Denen nadie levanten la mano quien quien quiere ayudarme Aaron dime como llamamos estas y házense sí behind and see ajá sí behind and see that is my frag esa es mi pregunta tú me vas a responder ¿cómo se llaman? ¿cómo las llamas tú? ¿cómo se llaman esas que estaba usando la niña? sandalias sandalias las tuyas ¿de qué color son? tus flip-flops te llaman analogies ajá 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 ¿qué color son? ajá ya os voy a chefarbe sí me acuerdo no te acuerdas ok rines tú distece ok entonces vamos a decir the flip-flops sind blau supongamos the flip-flops sind blau the flip-flops the flip-flops sind blau sind blau sí sí porque son plural ajá entonces son como las chanclas son sind blau azules con el sonido de la T al final sind es una D sind blau pero sí sind blau blanca listo ahora ¿qué más nos falta acá? vamos a pintar entonces las sandalias de de azul puede ser sí de azul o bueno yo voy a pintar las mías de aquí de la niña de azul ok schmalemaine aus blau listo ¿qué nos falta? a ver ya tenemos yo voy a te estar mostrando sus flotadores ah mira es de de qué son de qué son los flotadores de frutas ¿cierto? aus obst y belche obst ¿qué frutas tienes ahí? de unas piñas de colores sí 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 son ananas ananas ¿qué colores tienen las ananas? ¿cuántas tienen? ¿qué colores qué colores tienen? amarillo azul y rosa ajá sagut also gelb blau blau y rosa rosa y el otro es ¿qué qué prenda de ropa es esa que aprendimos ayer? ah no ayer no antes de ayer ¿te acuerdas? que de hecho tú lo tenías puesto y me lo preguntamos por eso ¿te acuerdas Victoria? se llama diveste diveste ajá un chaleco ¿cierto? muy bien está muy bonito es un chaleco para nadar sí ¿en la piscina o en el mar? ¿en el schminbach o en el 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 muy bien el el listo además de ayudar con otro con otro con otro otra prenda de vestir Victoria que es la última que nos falta de este dibujo entonces ¿qué tiene puesta la niña acá? ¿qué usamos para nadar? ¿usamos ropa normal Victoria? ¿o qué cree esto? usamos ropa yo puedo meterme así a la piscina al mar si nos dejan entrar así a la piscina con la ropa que tenemos puesta o no ¿no? ¿cierto? ¿y qué debemos usar? ¿qué tenemos que usar para entrar a la piscina? un traje del baño con un salvavidas por si se ahogan ajá muy bien un traje de baño con un salvavidas listo ¿cómo decimos traje de baño? decimos divá de jose divá de jose divá de jose muy bien Victoria divá de jose entonces ahora divá de jose divá de jose es violeta divá de jose es violeta super Victoria divá de jose es violeta entonces vamos pintando el va de jose de la niña listo el vestido de baño de la niña divá de jose listo muy bien divá de jose con denme de la niña listo ¿qué más nos falta de acá? bueno vamos a aprender a decir algunas cosas del paisaje solo dos y ya seguimos con el otro listo entonces ¿qué tenemos en este paisaje aquí atrás? ¿qué tenemos? ¿quién me dice? aquí atrás de los niños Emily ¿estás ahí? ¿me ayudas Emily? Emily un árbol un árbol un árbol frutas y estas aquí atrás mira ¿qué dices? de estas de acá atrás montañas montañas super Emily danke ¿cómo decimos montañas en alemán? decimos di berge di berge di berge super Emily di berge di berge di berge super Emily ¿qué color son las montañas? ¿quién me ayudaron? ¿de qué color son las montañas? ¿de qué color son las montañas? ¿cuáles son las montañas? no son son blu son blu no de bruno no grün 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 muy bien di berge sind grün no di berge sind grün ajá sí y entonces pintamos las montañas de verde listo y ya creo que ah no falta uno eso lo vamos a ver en el siguiente dibujo listo entonces vamos con el siguiente dibujo listo ahorita terminan de pintar este y vamos con el siguiente me afangen yet smitten under entonces ahora sí ¿quién era el que me había olvidado? a Aaron también ¿cierto? Aaron ayúdame con este ¿qué tenemos acá? ahora sí este el paraguas el paraguas muy bien el paraguas confío en el siguiente día del regenshin indice indice para que usamos en esta ocasión el paraguas Aaron ¿para qué crees? para que usamos el paraguas aquí para que no muestra el frío para que no muestra el frío schirm schirm regenshin ajá regenshin era danke era Aaron di regenshin de a regenshin ajá pero no te escucho es que está apagado el micrófono de a regenshin de a regenshin muy bien muy bien Aaron supo supo que más listo mi regenshin es blau yo estoy pintando mi paraguas de blau listo de blau listo si se dan cuenta solenchirm y regenshin solo difieren solo se diferencian como en el principio ¿cierto? ¿cómo decíamos sol? sol decíamos disone listo y lluvia se dice de a regens listo entonces digamos que sonenshin tiene la palabra isone para decir sol como la y chim es la sombrilla entonces sonenshin sombrilla para sol y regenshin para la de lluvia ¿franco vas a ayudar? dile a mí paraguas es azul mi paraguas es azul ¿ya? a ver wow tú tienes un regenshin blau video video regenshin blau yo no lo pero más aquí más al centro pero más al centro no agarra el agua tú lo agarras enséñaselo si espérate ¿no se lo vas a mostrar? no está muy bien muéstraselo yo se lo muestro ¿qué se lo muestra? no siempre no ¿no? ok next smile de Frank listo entonces ¿qué nos falta? ¿quién más tiene un regenshin? ¿quién me dice quién más tiene un regenshin? ¿quién más tiene un regenshin en el paisaje? ¿en el dibujo? ¿quién más tiene un regenshin? ¿quién me ayuda? emilio el niño el niño tiene un regenshin muy bien ¿no? sí el niño tiene un regenshin muy bien ¿de qué color lo pintamos emilio? esto lo esto yo leo ¿aus welche farbe malen bien? ¿de welche farbe? bien alzado alzado ¿aus oranje? hola putara oranje 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 mi regenshin is oranje mi es oranje ajá mein regenshin is oranje mi regenshin is oranje ¿qué tal? emilio mi regenshin o ya listo muy bien emilio danke ya sea good emilio ben regenshin is oranje listo ¿quién más? a ver hace un rato estaba ah está jasibé no lo había visto no te había visto jasibé jasibé ¿bien? 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 hola jasibé ah si me escuchas muy bien jasibé ayúdame con esto con esta prenda ¿qué tiene el niño puesto? ¿qué crees? ¿qué usamos cuando llueve? cuando llueve especialmente cuando llueve pero no tienes el micrófono prendido jasibé tú has no tienes tu micrófono geöffnet no tienes que abrirlo eso muy bien jasibé es chaqueta chaqueta o también podría ser pero para la lluvia usamos un impermeable ¿cierto? sí un impermeable la la chamarra o la chaqueta lo usamos para cuando para lluvia ¿cierto? o también para lluvia pero para la lluvia es más el impermeable ¿esto? sí el impermeable ¿y cómo es el impermeable? ayúdame jasibé quiero decir es tu mi life porque no tenía internet y y por eso llegué a este momento ah pero menos mal ya llegaste porque si hacías falta jasibé menos mal llegaste ¿listo? ¿y tienes tus dibujos? no ¿no? ah bueno pues entonces me vas a llevar aquí con el mío ¿listo? me vas a decir de qué color lo pinto ¿listo? listo azul el paraguas azul el paraguas sí pero dime qué color pintamos el regenmante se llama el impermeable es regenmante este ¿qué color? de morado de morado aus violette ¿ya? entonces ayúdame con la frase der regenmantel ist violette der regenmantel ist violette super jasibé lo hiciste muy bien muy bien jasibé así se dice muy bien super schön y ahora dime ¿quién más tiene un regenmantel jasibé? ella ella la niña muy bien ¿y qué color lo pintamos? os ve el chefarbe mal en vía del regenmantel von den menschen este rojo rojo y muy bien ¿y cómo se dice rojo en alemán? ¿te acuerdas? no rot 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 muy bien rot ajá sehr gut jasibé entonces der regenmantel ist rot ¿ya jasibé? hilf mir super ahora ¿quién me ayuda con ya tenemos el mantel ya vi este este es de ajo ¿ya? entonces ¿quién me ayuda? ¿qué tiene el niño en la cabeza? ¿quién me ayuda? ¿qué tiene el niño en la cabeza? Aarón dime ¿qué tiene el niño en la cabeza? el niño en la cabeza tiene la gorra una gorra ok y una gorra es más a ver yo tal vez tengo la gorra una gorra es más como esta o la que tiene el niño ¿qué dices tú? ¿como la que tiene el maestro? o la que tiene el niño ¿qué crees? ¿cuál es gorra? la que tiene el maestro a ver maestro nos los enseña por favor mira esta su gorra del maestro esta mira sí mira que no tiene nada acá no tiene esa o la que tiene el niño o la que tiene el niño ¿qué crees tú? esta la que tiene el niño ¿la que tiene el niño es más gorra? bueno yo no sé yo conozco gorra como esta y la del niño yo la conozco como sombrero ¿cierto? o tú ¿tú cómo lo conoces Aro? sí es un sombrero maestro ¿sombrero? listo entonces Aro ¿tú tienes un sombrero también? ¿o no? sí ¿sí? ¿y qué color es tu sombrero? blau 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 es dein put ok entonces me vas a decir mein put mein put is blau blau otra vez ¿no Jaime? Aro my put is blau ah super muy bien entonces el sombrero decimos der put der put ah mira ¿quién también tiene un sombrero? dea ¿quién tiene un sombrero? ¿quién me dice quién tiene un sombrero aquí en la de nuestros amigos y amigas? levante la mano ¿quién tiene un sombrero aquí en la cámara? my put is brown my put is brown brown eso muy bien my put is brown my put is brown ¿cómo dice? Franco ahorita lo habías dicho muy bien dale otra vez yo te quiero escuchar otra vez te queremos escuchar otra vez ¿cómo es? ¿cómo es? ¿ya? dale my foot is brown my foot is brown otra vez pon de atrás para que te vea el coro maestro no my foot is brown hoy no quiere participar maestro pues sí por ahí está chévere que me muestres enséñale el sombrero enséñale el sombrero my foot is brown adiós Blanco danke se ha hecho en tu sombrero muy bonito tu sombrero muy bien ¿quién más tenía? yo vi que alguien más tenía Jassi B tiene el sombrero y también Victoria vamos con Jassi B y después Victoria Jassi B ayú dime my foot is yo creo que también es café ¿cierto? sí ajá super así bien my foot is brown sí my foot is brown y my foot is gross gross my foot is gross gross sí, claro gross 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 ajá super eso significa que mi sombrero es grande ¿listo? porque el sombrero Jassi B es más grande ¿cierto? ajá muy bien Jassi B ¿ven que Jassi B está muy bonito? my foot is grand my foot is grand el tuyo pero repite repítelo repítelo que repites mami ya te ya es que my foot is brown my foot is brown super Jassi B muy bien así es muy bien Jassi B ahora vamos con Victoria ¿de qué color es tu foot? Victoria dime my foot is violet super Victoria dein foot is violet ahora tú my foot is violet my foot is violet super Sebastian y es bonito ¿de qué animal tienes en tu en tu sombrero? un gatito muy bien un gatito ¿cómo decimos gatito? o bueno gato en alemán di katze di katze ajá muy bien Victoria di katze super está muy bonito tu sombrero Victoria Sebastian danke Victoria listo ¿quién más nos falta acá? ya tenemos el sombrero lo vamos pintando yo supongo que cada uno pintará su sombrero del color que me lo mostró entonces Victoria de violet my Aaron aus blau ¿qué me vas a mostrar? muéstrame está hablando alto ¿qué color es su sombrero? a ver alto dile my foot ocho y blau blau ay es un alto es un alto es blau super alto o sea pila energía mucha energía muy bien alto listo ahora ¿qué más nos falta acá? ah nos falta esto las ¿qué es esto? botas o zapatos ¿quién me dice? botas o zapatos botas o zapatos la bot ah ¿quién me está diciendo? la bot las botas muy bien pero en en alemán decimos die stifel ¿tú tienes botas? ¿has dos stifel Aaron? dile pues aquí está el bot no tengo ¿no tienes botas? bueno y sí bueno entonces ¿y de qué color te gustan las botas? green ¿qué color son mis botas? negras negras ah también está franco listo y en alemán ¿cómo se dice? ¿cómo se dice el negro? ¿cómo se dice el negro? enséñaselos otra vez ¿te acuerdas cómo se dice el negro en alemán? ¿franco? ¿cómo se dice el negro? franco ven ¿cómo se dice el negro? como tu suéter como tu suéter ¿cómo se dice el negro? ¿no te acuerdas? no ¿no? ¿no? ¿yo te acuerdas entonces? es schwarz mis botas son negras mis botas son negras mis botas son negras listo, franco ah, mira das schwarz mit blau negro con azul muy bonito, ¿sabes, franco? muy bien de stifel de stifel de stifel sind schwarz muy bien, franco listo ah, mira, también tenemos a Victoria ¿as welches far sind deine stifel? ¿qué color son tus botas? mi stifel es blau oh, super schön oh, super schön de stifel de stifel de stifel ¿sabes? muy bien ¿para qué las usas? ¿para cuándo llego o para cuándo haces hoy? ¿para cuándo las usas? te pregunto el profesor para por si llueve muy bien venesis regnet venes regnet muy bien venes regnet muy bien, Victoria danke, Victoria listo, yo creo que ya nos falta nomás un pedacito de paisaje por mencionar y acabamos díganme ¿qué es esto? vasis das hier sac mia vasis das hier dice en el paisaje ¿cierto? no es ropa sino algo que encontramos en la naturaleza ah, está Aaron cuéntame Aaron ¿qué es eso? das water das water das water das water das water muy bien, Aaron das water el agua das water das water la W en alemán suena como una V como la V del inglés como la V del inglés esta es una V aquí con los dientes y los labios V le decimos das water por ejemplo la gente que llama Walter sí no se me ocurre otro nombre en español que digamos así digamos Walter la gente que quiere con W a Wilson decimos en alemán Walter o Wilson por ejemplo decimos con V entonces Walter ¿listo? para que lo tengamos presente entonces esto es das Wasser el agua ¿listo? pero el agua ¿en dónde está? ¿listo? ¿cuándo vemos el agua en la naturaleza? ¿en qué lugares? ¿quién me ayuda? ¿en qué lugares? Aaron ¿sáquenme? ¿en qué lugares vemos el agua? digamos aquí en este dibujo ¿qué dices Aaron? ¿tienes el micrófono cerrado? tú has el micrófono en el río muy bien, en el río ¿cómo decimos río en alemán? de aflus de aflus de aflus de aflus listo listo ya nos falta ya sería todo lo que nos faltaba por mencionar, yo creo solo nos falta mencionar esta estación no sé si alguien conoce esta estación cuando hace frío cuando llueve mucho cuando se caen las hojas ¿cuándo pasa eso? Victoria el otoño el otoño, muy bien im herbst herbst im herbst mamá ya se descompuso yo pide im di im herbst di herbst 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 super Victoria, muy bien así está muy bien im herbst im herbst en verano en verano otoño se caen las hojas es isa vindish es muy hay mucho viento es regnet sufil llueve mucho y sí en general eso ¿cierto? entonces de a herbst ¿listo? entonces ya acabaríamos muéstrame cómo les van quedando sus dibujos muéstrame Victoria cómo te está quedando el dibujo Franco también Aldo Arón Aldo también estaba ayudándole a Arón yo creo ¿cierto? ah muy bonito ese es el de Aldo ¿cierto? y el de Arón muy bien muy bien y Victoria ya casi terminó los dos super flash eres muy aplicado Victoria muy bien muy bonito y Franco ¿qué vas a mostrar Franco? ah creo que esos son los flotadores ¿cierto? o no sé ah no mentira ¿qué es? ¿qué es eso? un poco más alto pero muy bien Franco ahí está el dibujo ah es un avión en el flugzeug en el flugzeug y el dibujo muy bien Franco ahí lo puedes terminar te quedó muy bonito y ¿quién más me falta? Hasibe ¿dónde estás? y Emily Hasibe ya se fue ah sí Hasibe ya se fue ah no mentira ahí está Hasibe Hasibe ah no pero Hasibe no tenías no tenías la hoja ¿cierto? y Emily Emily un super schön super schön ausgemalt muy bien muy bonito ¿qué más me falta? ¿verdad? Fernie no ah Hasibe sí ahí tienes la hoja Hasibe muy bien y Juan Carlos también está ahí nos llegó Juan Carlos también am Ende listo yo creo que ya ¿cierto? we are in fiachtisch also los que no hemos terminado lo hacemos de tarea ya wer noch nicht fertig seid dann machen wir das als Hausaufgabe como tarea ¿listo? entonces nos vamos a despedir vamos a decir ah bueno creo que hay una pregunta ¿ya? ¿qué quieres escuches du mía frage? dime te tienes que abrir el micrófono maestro se dice leather en alemán ¿cómo se dice? ¿qué cosa? maestro ah leja 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 eso leja para decir adiós maestro diego se dice schu leja diego ajá schu leja diego ya super a ver la pronuncia otra vez por favor schu leja diego leja 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 y victoria ¿tienes una pregunta también? cuéntame victoria chus diego ah chus victoria vi hacen danke chus chus nos despedimos todos chus victoria chus aron chus leja diego chus 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 leja leja diego chus chus leja chus 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 chus